Mi novio y yo hicimos estas bolsas super chingonas basadas en su marca, en mis gustos y en algunas referencias al canal Básicamente son la primera merch de Mau Son una cantidad de piezas super limitadas y son super útiles para que puedan ir al super a comprar kawamas, guarden ahí, tiner, chingaderas Y son unas bolsas con un poco más de estilo y no necesariamente la de la carnicería González Una vez que se terminen me gustaría empezar a hacer más tipo de merch como gorras, playeras, calzones Así que si les gustaría adquirir una el link se encuentra aquí en la descripción O entren a tienda.mau.mx Todo funciona mediante Mercado Libre, los envíos son seguros y hay envíos a... ¡Todo México! ¡México! ¡México! Carajo, quiero follarme a Juan Guardián Ya en este canal hemos comprado los juegos más caros de Steam Claves baratas para tener juegos random El que alguna vez fue literalmente el juego más barato de toda la plataforma E incluso el juego peor calificado Pero el día de hoy me he armado con cerca de unos 20 pesos Y aprovechando los descuentos que actualmente hay para comprar los juegos más baratos De toda la plataforma Económicos Como las nalgas de tu hermano Vamos a ver amigos Vamos a ir aquí a ordenar por precio más bajo Tengo miedo El juego más barato Más, más, más barato de todo Steam vale 4 pesos 4 pesos Tiene 99% de descuento, güey Imagínate que un juego tenga 99% de descuento Ah, mira, mira, se ve chido Los comentarios son variados Vamos a ver que dice alguno de los comentarios Vamos a ver Que el juego es buenísimo Pero acá en la TAM es una mierda No puede ser que el juego esté hace bastante tiempo Y aún no pongan servidor de VR para jugar Mira, yo soy de México A mí el servidor de Estados Unidos me corre de puta mal Tus problemas no son mis problemas, Garis Anda y cuéntaselo a alguien que le importe A ver, vamos a comprar entonces el Last Year por 6 pesos Venga, por 6 pesos acabo de comprar 30 gigas de información Pero yo creo que ha valido la pena Hasta en asignar el espacio en el disco duro Se está tardando Bueno, voy a dejarlo ahí Me voy a hacer estúpido All 3D Soccer Game Un juegazo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, Felipe Te convertiste en una ficha de casino Y encima verás Y no, encima Qué cabrones, güey Calificaciones muy positivas Tiene que ser todo puto sarcasmo, güey Se ve malísimo el juego Rocket League para humildes Amigos, requiere que se compren Este juego requiere ser comprado Comprar para... Uy, que no se vea la tarjeta, ¿no? ¡Ball 3D! Ya, ahorita no vieron Pero ya me creé el nombre de usuario Me llamo Maradonio Maradonio como el pinche hijo Así feo del Ludovico Peluche Jugar en línea Jugar contra bots A ver, no me jodas Que esto tiene en la... Le voy a dar contra bots primero Para ver que todo funcione No, re humilde el juego, amigo Re humilde como Diego Armando Maradona ¡No! ¡Qué golazo! ¡Cállese bien! Aquí viene Calucha Va solo Calucha Sigue solo Cal... ¡No mames! Ron, 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 Ron Ron Weasley Pásala, pásala No se puede correr rápido Como en el FIFA Salí de ahí Show me tiene la bola llena Dale Mira el pase Dani Aquí viene Maradonio Viene Maradonio Sigue Maradonio Sigue Maradonio Pega, remátale ¡No! ¡Pum! Venga Ron Venga Ron Ahí está Ron Entre los dos, entre los dos Mami, ¿cómo le hiciste para tener ya el FIFA 23? Pues ya ven uno que ese Acá influencer famoso Tiene sus contactos ¡Mierda! Fútbol de aspiradoras robóticas ¡Así! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gobazo! ¡Gobazo! ¡Maradonio! Ya le agarré el pedo amigos Ya, ahora sí soy imparable Viene Maradonio Viene Maradonio ¡El tiro! ¡No! ¡Remate! ¡No, pero qué portero señores! Ahí está ¿Qué la mandas para allá, hombre? Payani es la portería Pichi estúpido Pichi hijo estúpido, güey Quítese No se manda encimando, güey No somos pichis tortugas Para andar culiándola Ya voy a cerrar este juego Porque me está Ya, mucha mamada, hombre ¿Qué más tenemos por acá? Barro 2020 6 pesos con 69 ¿Qué es esto? ¿Qué es esta madre, hombre? Los hijos de puta Otra vez con sus calificaciones Mayormente positivas Los mejores 40 segundos de mi vida Verga Para mí los mejores 40 segundos Es lo que duro Juliándote Juliándome a tu madre Cuando juego Barro 2020 Me acuerdo de esos años Ahí por los años 1675 Y me veo a mí Ahí sentado Viendo la copa pistón Sonido de mocos ¡Qué recuerdos! Por eso para mí Pelé siempre fue mejor Que Maradona Ya se está instalando Amigos El barro El que se dice es El mejor juego De todos los tiempos Un juego que solo necesita 29 megas Para ser una joya Un juego humilde Humilde No te tienes que bajar ahí 100 gigas Call of Duty Warzone Amigos Estoy presentando La primera dificultad Y es que No sale Mi mouse en la pantalla Pero bueno A ver A ver Bueno Se puede mover así Mira A mí la verdad me gusta Este Porque se parece A la máquina del misterio Acá se parece La máquina del misterio ¡Ay! ¡Ay, güey! Ya me atrasé Por bajarle ¡Holy shit! Oye Se siente rico No mames ¿Quién ocupa jugar GT? ¡No, no, no! Vichis mapas Del Danny Rep ¿Eh o qué, güey? Ya ven Está difícil, güey Es una cosa complicada Es una cosa de meterle cerebro Encima El mapa me gusta Porque parece como Un trozo de caca gigante 5 cosas que no sabías Acerca de Mau Cosa número 5 El Mau cuando caga Casi siempre caga Toda su caca En un solo cerote Dale, Mati Que no puede jugar Un juego de 6 pesos Son 12 vueltas No, nomás Póngale Una No, no Ponele Le puedes poner 99 vueltas Vete al Ponle 99 vueltas Y que desea el 12 horas No, vete a la mierda, güey Me pudro, güey Se me pudre aquí La La pinche verga Quítense, putas Ábranse, putas Llegó el que se fue Y a la prima ¡No! ¡Ah, ah! ¡Pinche puta! ¿Qué le pasa a ese idiota? Carritas GTA Online No, mamás Qué idiota estoy, güey No puede estar tan simio, güey Están viendo Orangután Gameplay Puta madre Qué idiota estoy Todos están burlando De mi ala, ver Mau, no digas malas palabras ¡Puta! ¡Tenemco! Güey, es como el Death Stranding De caminar y no hacer nada Se ve perro No, ma Y a casi de coches chidos No como el Death Stranding ¡No! Lo siento, amigos Pero la realidad Es que han superado a Kojima Una vez más Vamos a ver Siempre hay que confiar En la comunidad latinoamericana Para ver qué nos dice Al respecto Acerca de este juego Mi amigo Fran Me regaló este juego Antes de su muerte Él amaba a las chicas Anime Kawaii Sin duda lo mejor Que he jugado hasta ahora 10 de 10 No Fake Rip Flan Este juego me trajo Las ganas de vivir nuevamente 10 de 10 Game of the Year 2020 Oigan, ¿es legal jugar esto? Vamos a darle play No, amigos Esta es una verdadera obra de arte ¡Tiene historia! Tiene pececitos Mira, son los peces Que multiplicó Jesús, güey Se convirtió en una plaga Güey, no se ve un culo, güey No se ve nada No, pero ¿por qué gime así? No Cada que saltas gime, güey Agarra las cajas alrededor de ti Ya, ya, ya Ya agarré las cajas, mierda ¡Viva Chile, mierda! A ver, ya Estamos aquí llevando el Rapi Del joven José Luis De aburrido que el Death Stranding No, güey A ver, ¿qué prefieres, güey? ¿Verle el culo a un pinchi viejo caucásico ahí? ¿O a una mona china? Si voy a estar caminando Por 30 horas Hasta que me ponga una cinemática Prefiero ver esas 30 horas El trasero de una mona china Bueno, amigo Está a 90 metros el pedido Aquí lo estamos llevando Yo sé que casi no se ve nada Y la verdad, qué bueno Porque de ser así Se le veía Se le vería mucho el trase ¡Ah, huevo! ¡Tres logros! Ah, mira, viejo vergas Mira, y acá Acá Estoy en pose Dios bendiga el reggaeton, amén Déjenme tomarme foto en pose Dios bendiga el reggaeton, amén Mira Dios bendiga el reggaeton, amén Ah, mira Y acá está mi base y todo Güey, sí es como el Death Stranding Pero mejor, güey No puedo creer que esta joya Me costó tan poco dinero ¡Ah! La mona china está en calzones La puta madre A ver, es que yo todo lo veo Mejor que el Death Stranding ¡Ah! Mejores culos Es más divertido Mejores efectos sonidos La verdad es que Es un juego que ha superado con creces A la magna obra Del creador Hideo Kojima No mames Ya me puse bien jarioso A ver, vamos a ver Si acá igual hay como malos así Que salen del chapopote No entres al agua ¿Qué pasa si entro? ¡No! 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 ¡Qué chafa! No, no, no Me aplicaron un Vice City No, no, no ¿Qué tal I go? Last year Presiono espacio para iniciar Güey, no puedo creer que pagué como 4 o 6 pesos ¿Cuánto pagué por esta mierda? Güey, tiene muy buenos gráficos What the fuck Tengo que obtener el combustible Que está en algún lugar de un gran país Vamos bien amigos Parece ser que vamos bien ¡Hola! ¡Hola verga! ¡Ah! ¡Ay, esa es la verga! ¿Dónde metiendo cucarachas? Hijo de su pu... La verdad está muy fácil La verdad está muy fácil este juego Me parece más sencillo Que culiarme a tu hermano Todo ha cambiado Desde el día que entras De coleccionar basura, güey Panar de pinchi ropavejero, güey De pinchi inspector De buscar pura cagada Pues mejor lo hago en la vida real, güey Then I go Pero bueno gente, ya A la chingada Se nos acabó el presupuesto Siganle dando click A todos los anuncios Que salen en el video Para juntar nuevo presupuesto Y hacer otro video parecido a este De igual manera Si se quedaron con ganas de más Ya saben que pueden ver Mis otros canales Como MAU2 y MAU3 O verme en vivo en Twitch Todos los días A partir de las 7 y media de la noche Donde jugamos a juegos tontos Compramos basura Y reaccionamos a memes de mierda Los espero ahí al rato Y les mando un besito Cosquillitas Hace que me ll市 Shopping Chau 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 Hac S 7 Es S ¡Gracias!